Una pareja de jóvenes resultó lesionada por arma de fuego al ser asaltada por varios sujetos armados en pleno centro de Guadalajara. Los hechos ocurrieron en un negocio de comida que se localiza en la calle Pedro Moreno y 8 de Julio, en el centro de Guadalajara. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una mujer de 27 años de edad, con herida en el tórax y un hombre de 26 años con un balazo en el pie derecho. Informaron que se encontraban cenando cuando llegaron varios sujetos armados y los despojaron de sus pertenencias y al resistirse fueron baleados. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.